Música Gracias por participar en la lección 4 Hoy puede continuar con esta lectura con el libro de Siguiendo la Biblia con Jesús La historia de hoy es la vida eterna Puedes encontrarla en Mateo 26 versículo 17 al capítulo 28 del 1 al 10 La verdadera historia de hoy es una que a mí me encanta Porque cambió totalmente mi vida No puedo ni siquiera esperar a compartirla con ustedes Y eso es porque ustedes son mis amigos Pero no solo son mis amigos Ustedes son amigos de Dios también Dios cuidadosamente y maravillosamente diseñó y los creó a cada uno de ustedes Dios los hizo en su propia imagen ¡Wow! Dios te hizo a ti, a mí Es el mejor plan que él hizo Una amistad cercana con su creación Eso somos tú y yo Algunos de ustedes tienen trofeos ganados por sus actividades deportivas Algunas veces creemos que podemos ganar y merecer y lograr cosas para que Dios nos ame para ser su amigo Dios envió a su propio hijo Jesús para vivir en la tierra Déjenme decirles algo acerca de Jesús Porque él es alguien a quien yo amo mucho Tal vez tú también has escuchado hablar de Jesús En tu círculo familiar Y algo que tú sepas de Jesús Te daré unos cuantos segundos para que hables ¿Compartieron todos ustedes? La Biblia, que es la palabra de Dios Los dice que Jesús vivió en la tierra hace mucho tiempo Si Jesús tuviera un trofeo Sería por mostrar el amor de Dios a la gente Que nadie más parecía notar Él obtendría el primer lugar Por salvar a las personas Es decir, él estaría simplemente hasta arriba en el podio Él también tendría el cinto azul Por hacer cosas milagrosas Como alimentar a las personas que están hambrientas Jesús hizo cosas que solo Dios puede hacer Caminar sobre el agua Calmar tormentas Resucitar gente muerta La Biblia está llena de historias verdaderas De todas las cosas poderosas que Jesús hizo Él pudo hacer todas estas cosas Porque él es el Hijo Con el poder de Dios ¿Sabes? No todos creían que Jesús era el Hijo de Dios Algunos pensaron que él era mentiroso Se enojaron tanto que hasta lo arrestaron Lo lastimaron Y lo forzaron a llevar una pesada cruz de madera A un monte llamado Golgota Y entonces a ellos lo clavaron Con sus manos extendidas Y sus pies en esa cruz Y lo dejaron morir En aquel tiempo Solo los criminales eran puestos Para morir en la cruz Pero Jesús nunca había pecado en su vida Él era el Hijo puro y perfecto de Dios Aunque Jesús nunca pegó Él voluntariamente murió por ti y por mí Él nos amaba tanto Que tomó todos los castigos por nuestros errores Por todo aquello que habíamos hecho mal Bueno, a veces nosotros valoramos O atesoramos O apreciamos nuestros triunfos Todos esos premios Y esas cosas que hemos logrado Está bien estar orgulloso de eso Pero miles de trofeos O buenas cosas No podrán borrar nuestros errores La Biblia lo dice de esta manera En Efesios 2.8 dice Dios los salvó por gracia Cuando creyeron Y ustedes no pueden tener ningún mérito por esto Es un regalo de Dios No tenemos el poder para salvarnos a nosotros mismos Solo Jesús puede salvarnos Entonces pongamos todos esos tesoros Y premios al pie de la cruz Poder demostrar que Él es lo más importante en nuestra vida La historia de Jesús no terminó en la cruz Recuerda Jesús es el Hijo de Dios Con el poder de Dios Y ese poder es más fuerte que la muerte Tres días después de que Jesús murió Algo increíble pasó En Mateo 28.2-4 Dice No teman Sé que buscan a Jesús El que fue crucificado Él no está aquí Resucitó de la muerte Tal como dijo que pasaría Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo Sabes El poder de Jesús venció a la muerte La Biblia promete esto Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en Él No se pierda Y no que tenga vida eterna Ese es Juan 3.16 El poder de Jesús nos deja vivir para siempre Bien Ha sido un gran día hoy Gracias por venir Nos vemos Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!